Tienes el brillo al máximo, pero sigues teniendo problemas de atenuación automática en tu iPhone 8 Plus mientras lo usas o juegas. No te preocupes, aquí tienes las pautas avanzadas para solucionar el problema de oscurecimiento en tu iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Desactiva el brillo automático o reduce el punto blanco. Ve a Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa Accesibilidad y, a continuación, pulsa Pantalla y Tamaño de texto. Desplázate hacia abajo y desactiva la opción de brillo automático. También desactiva Reducir el punto blanco. Después de eso, simplemente reinicia tu dispositivo iPhone y comprueba si se ha solucionado o no. Si usted todavía tiene el mismo problema, a continuación, siga la siguiente solución. Solución 2. Compruebe el problema de hardware. Asegúrate de que la conexión a Internet está activada. Ve a App Store, pulsa el icono de búsqueda, escribe Comprobar mi dispositivo en la barra de búsqueda y, a continuación, pulsa Abrir. Ahora toca brillo. Ahora prueba el brillo de tu iPhone. Si muestra que el brillo no funciona, significa que hay un problema de hardware. Comprueba la actualización del software. Antes de continuar, asegúrate de que la conexión Wi-Fi o a Internet está activada. Abre los ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General y, a continuación, pulsa Actualización de software. Si ves que la actualización de software está disponible, entonces actualiza el software de tu iPhone para solucionar este problema. Solución 5. Restablecer todos los ajustes. Abra los ajustes, desplácese hacia abajo.